Sustentable edición especial de eficiencia energética, como te decía, estamos en las oficinas de Veolia, pero en este momento me voy a permitir conectarme con Laura Arias Sarmiento, directora de Sostenibilidad de la TAM. Laura, muy buenas tardes, Pablo Gago, te saluda, ¿cómo estás? Hola Pablo, muy buenas tardes, pues encantada de estar aquí con vosotros para compartir nuestras experiencias sobre eficiencia energética y descarbonización. Antes de compartir las experiencias, contanos dónde estás físicamente y de dónde sos oriunda. Pues yo estoy en Sao Paulo, aquí en Obrasio, y yo soy oriunda, como bien dices, del norte de España, en un sitio donde hace muchísimo frío, y entonces decidí venirme aquí a un sitio un poco más caliente. Por suerte estás pasando en un sitio más caliente, el verano, en San Pablo, una española, pero no tenemos portuñola, así que vamos a andar muy bien con esta entrevista. Perfecto. Hablábamos recién con Laura Dipólito del tema, que para mí es el tema principal, es el tema hoy transversal en los que nos movemos en la temática ambiental, que es la descarbonización. Y yo antes de seguir la entrevista, quería que vos me expliques el concepto de descarbonización, ¿cuál es tu mirada? ¿Qué entendés por descarbonizar? Bueno, yo no quiero ser muy académica, pero yo creo que tiene un poco sentido, no irse ya ni a la literatura, pero sí conectarlo con el contexto global. Estamos en un momento en que existe un consenso global sobre base científica de limitación del calentamiento global. Al final, y aquí en Latinoamérica lo vemos todos los días, el aumento de la temperatura global debido al aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, pues está provocando un cambio de condiciones meteorológicas en las que vivimos. afectando negativamente, pues no solo a esos eventos momentáneos que suceden, de grandes lluvias o de tener mucho más calor, pero eso afecta a temas como la biodiversidad o la seguridad alimentaria en el futuro. Entonces, existe un consenso global de limitar y reducir esas emisiones para limitar el aumento de la temperatura global. Y, bueno, después de los acuerdos de París en 2015, pues a un grado y medio sí puede ser. Entonces, la descarbonización en esa mitigación del cambio climático se plantea pues como esa solución, ¿no?, de al final qué es lo que producen los gases de efecto invernadero, pues la actividad que tiene el ser humano en su desarrollo de las actividades del día a día. Al final, la descarbonización son esos procesos que nos permiten transicionar a una economía de bajo carbono en la que vamos a conseguir limitar esa temperatura y, bueno, sin ser catastrófica, pero desde luego con base científica poder seguir viviendo, ¿no?, en condiciones óptimas en el mundo en el que vivimos y sobre todo por las generaciones futuras. Entonces, esa emergencia climática se convierte en algo clave hoy en día y la descarbonización está en el centro y es de lo que todo el mundo habla, ¿no? Todas esas acciones para limitar el aumento de temperatura global. Laura, mirá que te estaba escuchando atentamente y vos hablás de que todo el mundo habla de esto, pero a veces habla de todo el mundo y no todo el mundo actúa, ¿no? Entonces, vos decís procesos, hablás de transición. ¿Serán que estos procesos podrán incorporar al mundo industrial, al mundo en general, a esta transición ambiental que el mundo necesita para llegar a la acción climática? Bueno, absolutamente, ¿no? Y lo que va a suceder, o, bueno, clarísimamente, lo que va a suceder al final es que va a haber, vamos a decir, entre comillas, ¿no?, dentro del mundo de la industria o de la actividad que necesitamos, va a haber ganadores y perdedores, ¿no? Porque al final esa transición energética, esa transición ambiental, yo creo que va a haber compañías y va a haber empresas que van a conseguir transicionar a una economía de bajo carbono, ¿no?, adaptando sus procesos y haciendo las modificaciones necesarias de manera efectiva, acompañándolo con una ventaja competitiva. Es decir, yo creo que cuando hablamos de transición ecológica o de transición energética, no podemos olvidar que al final vivimos el mundo en que la eficiencia operacional y la performance financiera, pues es exigida, ¿no? Y parte de las partes interesadas que tiene cualquier compañía, y Veolia es una de ellas, y Laura os acaba de hablar de nuestros planes de descarbonización, pues es en los mercados financieros, ¿no?, que a través de su exigencia, tanto en la transformación, en la transición energética como en la descarbonización para disminuir el riesgo que tiene cualquier compañía, hacen que el mercado esté empujando, ¿no? Y ya te digo, yo creo que va a haber ganadores y perdedores de quien de ese proceso de transición necesario, en el que existe ese consejo, consigan convertirlo en acciones concretas. Justamente vos hablas de ganadores y perdedores, y yo me iba a agarrar de ahí, y vos volviste a ese tema, y me gustó jugar con estas palabras. ¿Los ganadores van a ser los que adopten procesos de eficiencia energética para entrar en un proceso de descarbonización óptimo? Bueno, la eficiencia energética es, sin duda, una de las acciones clave para la descarbonización. Yo diría que es el... Si no es el primer paso, es el primer paso y medio. O sea, lo que está claro es que el mejor kilovatio hora, la mejor energía que existe es aquella que no se consume. Entonces, ¿qué es lo que hace la eficiencia energética? Para seguir el mismo proceso, lo que hago es optimizo la utilización de combustible que tengo, es decir, al final la energía que yo voy a consumir. Entonces, nada es mejor que eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ganadores, al final hablamos de quién es más ágil, ¿no? De quién es más eficiente, de quién consigue entregar de una manera más eficiente. Y eso es lo que permite la eficiencia energética, ¿no? Primero, reducir, racionalizar el consumo y al final consumir mejor, ¿no? Son esas ideas simples y para eso hay muchas estrategias, ¿no? Sin duda. Y justamente vos hablaste de un término recién que hablaste de racionalizar. Me parece que cuando uno habla de eficiencia energética, el mejor sinónimo puede ser racionalizar. Mira, yo te voy a decir, para mí hay tres cosas. Yo he dedicado casi toda mi vida a temas de energía y laboral, por lo menos a temas de energía y de eficiencia energética. Y para mí hay tres cosas en la eficiencia energética que me parece que son la clave. Y además, ¿qué impacta en la descarbonización? Que si todo el mundo lo hiciera, correríamos un poco más, ¿no? Primero, lo que tú decías ahora, la racionalización del consumo. Yo voy a poner un ejemplo sobre, no sé, como algo que parece más difícil, ¿no? Un hotel de lujo, por ejemplo. Porque yo leía esta mañana un artículo sobre una instalación que tenemos. Que dices, oye, pues a quien está dentro de esa habitación, pues puedes cortar el calor o el frío porque se va, ¿no? Bueno, ¿cómo consigues? Ofreciendo el mismo confort, por ejemplo, dentro de una instalación, dentro de un hotel donde a lo mejor tienes un alto estándar de condiciones. Y yo estaba viendo el ejemplo de cómo simplemente consigues consumir el 20% menos, aumentando la eficiencia de las máquinas y simplemente no aplicando frío o calor cuando la persona no está en la habitación. Si al final el confort es cuando la persona está, ¿no? Pues esa racionalización del consumo que nos permite a utilizar la energía cuando es necesaria. Eso se puede aplicar a casi todos los procesos industriales o comerciales que tenemos. Y luego, todo lo que tiene que ver en eficiencia energética con aprovechamiento de energías residuales, ¿no? Al final lo que no tiene sentido es que yo esté tirando frío o calor por la ventana o que esté produciendo vapor cuando no lo necesito o teniendo fuentes de producción. Por eso siempre hay especialistas, ¿no? Que miran a eso y que además de conseguir una reducción de consumo estás consiguiendo eficiencia operacional y sobre todo estás consiguiendo performance financiera. Que al final eso no puede, no se ha permitido, ¿no? Y hay un tercer punto que para mí es muy relevante de la eficiencia energética en todo lo que tiene que ver con la racionalización que es pedir. No estoy segura si hasta ahora habéis visto ahí el upgrade. A mí me parece mágico, pero mágico implementar ese tipo de herramientas porque siempre dices, no, pero a mí eso me pasa cuando era más joven, ahora yo no, porque tengo muchos gastos con el dinero que dices, no, pero si yo no gasto nada, ¿no? Hasta que te lo pones a mirar y dices, madre mía, y te das cuenta de todo lo que estás gastando y no sirve para nada, ¿no? Pues a mí me parece que herramientas como el upgrade o herramientas de monitoramiento crean una conciencia de dónde estás gastando sin crear valor, ¿no? Que me parece clave para conseguir optimizar la eficiencia energética. No puedo racionalizar nada si no lo miro, ¿no? Nada, nada. Parece como muy ingeniero ese tema, ¿no? Pero es totalmente verdad. Aplicable a todo en la vida y desde luego en la energía, en la gestión de recursos en general, es clave. Ah, tenemos que reducir el consumo, tenemos que consumir mejor, pero ¿qué consumo? ¿Cuándo? ¿Qué estamos haciendo, no? Y abre, y el primer año de empezar un programa de eficiencia energética, de descarbonización, ¿no? Dentro de esos planes abre la mente, ¿no? Sobre que poco tengo que cambiar, solamente tengo que cerrar la llave, ¿no? Y lo tengo que hacer de manera costo efectiva. Entonces, a mí ese tercer punto me parece importantísimo. Mira, mientras hablabas se me venía el ejemplo a la cabeza, ¿no? Que uno a veces no mide, pero sí cuando viene la discriminación del abono del teléfono celular, uno ve los minutos que consume porque te lo cobran por minuto. Entonces, ahí entendés cuánto tenés que bajar o cuánto tenés que moderar el uso. Ese sería un buen ejemplo para mostrar que hay que medir para racionalizar, ¿no? Totalmente, totalmente. Estuvimos hablando de eficiencia energética. Estuvimos hablando de evolución. Y hablábamos que eficiencia energética es una de las herramientas para poder descarbonizar. ¿Cómo ves la evolución o la necesidad de los clientes en materia de descarbonización? ¿Y hacia dónde van los clientes que necesitan ingresar en este proceso? Bueno, eso ha sido un proceso súper interesante. Y aquí me da pena estar hablando yo, ¿no? porque a veces lo que te gustaría es poder traer la voz del cliente, pero nosotros llevamos dos años haciendo entrevistas, ¿no? A nuestros clientes existentes como a otros, ¿no? Con los que son pues objetivo para nosotros. Más que para hablar de nosotros, para entender, entender su necesidad, porque nos parece algo muy interesante. lo que vamos a hablar ahora es una información que yo creo que es súper interesante y que a nosotros nos ha hecho reflexionar mucho internamente, ¿no? Porque, bueno, en América Latina no vemos realmente una legislación súper potente, ¿no? en temas de reducción de energía o de descarbonización. Primero, porque a lo mejor a veces las prioridades son otras y estoy hablando de las políticas gubernamentales y pues porque no son los primeros culpables, ¿no? O donde existe un nivel de emisión de gases de efecto invernadero. Y sin embargo, América Latina se ha convertido en la gran palanca del cambio. ¿Por qué? Porque muchas de las soluciones se pueden implementar aquí y porque pensando en ese desarrollo de los países, ¿no? Ese desarrollo que todos esperamos, se espera que ese desarrollo ya esté dentro de la economía de bajo carbono y luego la población sufre, ¿no? Todas las consecuencias del cambio climático. Entonces nosotros lo que vemos es una gran movilización primero de compañías grandes, de compañías multinacionales que tienen objetivos que se han establecido a nivel internacional y que por lo tanto tienen que implementarlo aquí y que ven que no es lo mismo estar en Europa o estar en Estados Unidos que estar en Latinoamérica donde el contexto pues natural no solamente político-social sino natural o de las ventajas que tienen son diferentes. Por lo tanto lo que vemos es que de esas empresas que ya tienen objetivos que ya han hecho la medición de su huella de carbono y que necesitan descarbonizarse de repente tienen que trasladarlo a nivel local. Y entonces hay una reflexión y una acción y proyectos ya como ejemplo que consiguen impactar en la reducción de emisiones en la reducción de consumo energético aprovechando las ventajas locales. Volvemos otra vez a eso de los ganadores y los perdedores creando ventajas competitivas al mismo tiempo que crean esa licencia para operar. Yo creo que aquí en Latinoamérica es muy importante esa transición justa y el respeto a las comunidades o a los lugares donde estás aprovechando los recursos y vemos esa reflexión en todas nuestros clientes. Es el primero pero no son solo las grandes compañías. Yo ahora le decía a Victoria antes de entrar en esta entrevista estaba hablando con una gran compañía multinacional que nos estaba diciendo yo necesito que mis proveedores reduzcan sus emisiones para cumplir mis objetivos porque los grandes objetivos también hacen parte de la cadena de valor es decir a una gran compañía a Veolia le pasa lo mismo una compañía multinacional necesita reducir sus emisiones en la cadena de valor dentro del alcance 3 y entonces me decía oye ayúdame porque aquí en Latinoamérica necesito decirle a las empresas que trabajan conmigo que en 3 años no van a poder trabajar conmigo si no reducen sus emisiones ¿cómo les ayudamos? A eso quería llegar esa sería la demanda ¿no? un mercado que empieza a demandar descarbonización cerrando cortito ¿cuál sería la oferta o las soluciones de descarbonización que ofrece Veolia? Mira yo creo que hemos hablado de algunas la primera sin duda es la eficiencia energética y yo creo que es algo que hacemos muy bien que tenemos mucha conciencia y muchos casos y herramientas digitales tan importantes como puede ser el upgrade de medida y monitorización de la energía todo lo que tiene que ver con los combustibles de bajo carbono seguro que Laura os ha hablado de nuestra propia descarbonización y cómo capturamos el gas pues por nuestros propios objetivos yo creo que una cosa muy importante es crear sinergias entre las compañías nosotros ese biogás transformándolo en metano se lo proponemos a nuestros clientes como un combustible de bajo carbono ese biometano puede ser utilizado en calderas puede ser utilizado como combustible de flota o bueno y en diversas aplicaciones utilizamos combustibles locales como puede ser la biomasa cuando tiene una gestión combustible lo hacemos por ejemplo en una gran química como es Brasquel en Brasil donde reducimos 125.000 toneladas de CO2 por año sustituyendo el gas natural por biomasa que es una alergia local y también actuamos en toda la parte de reducción tanto de reducción de materiales a través del tratamiento de residuos es decir el residuo tiene que dejar de ser algo que llevamos a un relleno sanitario tenemos que reducir la cantidad de materiales que metemos en la cadena de valor y nosotros cogemos el residuo industrial y de los municipios lo reciclamos lo valorizamos y lo reinsertamos dentro de la cadena de valor para reducir la producción de materiales vírgenes o aquellos que no es posible los transformamos en energía entonces de eso deja de ser un residuo para poder ser transformado en energía que permite neutralizar las emisiones de CO2 y reducir el combustible la utilización de combustibles fósiles y luego muy importante todo lo que tiene que ver con el reuso de agua no tiene sentido hay muchísimas regiones aquí en Latinoamérica que tienen grandes problemas de captación de agua y de reuso y yo creo que al final primero conseguir reutilizar el agua que estamos utilizando en los procesos industriales para reincorporar el proceso y todos los residuos que se encuentran dentro de ese agua revalorizarlos energéticamente es otra es otra acción muy importante que hacemos Laura muchísimas gracias por el contacto y cuando estés por Buenos Aires más que invitada seguimos esta charla de una especialista en materia de sustentabilidad muchas gracias un beso grande y a disfrutar del calor de Brasil muchísimas gracias encantada de hablar con vosotros y de compartir soluciones para la descarbonización chao y era Laura Arias Armiento directora de sostenibilidad de la TAM quien nos acompañaba en este especial de eficiencia energética que nos acompañaba de la TAM y la TAM